Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En esta ocasión estamos en un muy bonito y muy turístico pueblo cerca de Astorga. Vamos a darnos una vuelta. Castrillo de los Polvazares es una localidad leonesa que pertenece al municipio de Astorga y está en la comarca de Maragatería. En 1980 fue declarado Conjunto Histórico Artístico de Alto Valor Monumental. Sus principales reclamos turísticos son su arquitectura típica dominada por la piedra y las grandes puertas y, como no, su gastronomía, su famoso cocido maragato. La principal actividad económica del pueblo es el turismo y la artesanía. Esta región estuvo poblada históricamente por arrieros y sus habitantes fueron bautizados como maragatos. La población de esta bonita localidad leonesa la forman tan solo unos 100 vecinos. Castrillo de los Polvazares, a solo 5 kilómetros de Astorga, es un pueblo espectacular.